Ya ayer la vi, tan bonita como siempre Tus ojos son luz y yo me muero por verte Tú me trajiste la suerte, si me sonríes no hay muerte Ay, mami, qué bueno es quererte Ella sabe que pa' mí está dura y no le gusta presumir Si le vale o a mí, si lo prefieres a mí Si camina por la calle, va de chula pa' que se callen Si se lo fuma hasta que estalle, si se me arrima pa' que no un baile Mujer, dime qué vamos a hacer Dale mi vida, déjate ese, mujer Ya ayer la vi, ya, 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 ya Ya ayer la vi, tan bonita como siempre Tus ojos son luz y yo me muero por verte Tú me trajiste la suerte, si me sonríes no hay muerte Ay, mami, qué bueno es quererte, mujer Mamá se, 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 mamá se Ella quiere del bar, no le gusta la amiga Siempre real, le digo a lo que diga Nunca se baja, no sé qué lo pida La jizy del parque con el chandadilla Ella tira de plaza, de litro de pipa Si la ve llegar, tiene un rollo que flipa Lo tuyo no es normal, así no viste otra tipa Se vende por magia, de nadie se quita, mujer Dime qué vamos a hacer Dale mi vida, déjate ese, mujer Ya ayer la vi, ya, 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 ya Ya ayer la vi, tan bonita como siempre Tus ojos son luz y yo me muero por verte Tú me trajiste la suerte, si me sonríes no hay muerte Ay, mami, qué bueno es quererte, mujer Mamadep, 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 mamadep ¡Suscríbete al canal!